Ok Aquí está el caballero ¿Dónde está el Bobby? Tranquilo, yo di mi palabra Que aquí el que tira un tiro se murió Aquí nadie me puede pasar por arriba A mí el que tira un tiro Cuando yo dije todo lo contrario Boris Yo estuve hablando con este caballero En cuanto a una situación que a mí me llegó Directamente de la comisaría Cuando tú quisiste venir a dar ese dato Ya a mí me lo habían dado hace rato De que mi nombre anda en juego por ahí Mi nombre anda en juego con una información Bien peligrosa Y el único nombre que a mí me mencionaron Fue el Chapo El Chapo lo está acusando a usted Directamente de eso ¿Qué usted tiene para decir? ¿En qué me beneficia hacerlo, Edwin? Eso es lo único que yo tengo que decir, papi ¿En qué me beneficia hacer eso? ¿Tú te acuerdas cuando yo te compré los 10 chalecos? Sí Yo iba a hacer una admisión Para recalcar al Chapo Eso es porque yo lo compré Y mira, yo no te di nada a todo eso Porque tú no tienes que ver con eso, ¿verdad? Simplemente a mí me llamaron Me presentaron la situación Tienen un poco de gripe tú Usted puede tomar un jarabito ahí ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahí está un poco mejor Escucha, entonces a mí me llamaron Para esa admisión Entonces tú crees que yo voy a hacer una mierda así Para regarme yo mismo en mi pellejo Donde la cual tuve involucrado También el secuestro del ministro nuevo ¿Entiendes? Y me voy a llegar yo atrás de eso Ahora, él me llamó Así que se quería juntar conmigo Y cuando yo veo que llegan altillados Yo agarré y me tiré con tu y el cajo Por una rampa Porque si tú sabes Porque yo me fui de ahí Yo me fui en buenos términos Porque diablo Yo tengo que hacerse daño, cabrón No está cambiando nada Yo sé lo tuyo En buenos términos Eso está ahí Nosotros salimos de ahí en buenos términos Y qué raro que después que tú te fuiste La policía de una vez me cae a mí Yo te dije a ti que te cuide De verdad que te estaban buscando Tú más que nadie sabe Quienes son las cones de nosotros ahí adentro Que me cuide ¿Y por qué todo esto sale a la luz Después que precisamente tú te vas? Ah, ¿por qué sale a la luz? Porque tú no te sabes cuidar en la calle Tú no sabes coger la calle Por eso hoy en día yo no estoy ahí Tú sí sabes correr a la calle Yo sí la sé coger Y por eso me moví Se nota que te retiraste de aquí Tienes razón Escucha, yo no vine a traerte A los problemas de nosotros En verdad Pero esta persona Se la ha dicho mil veces Que se cuide, que se cuide Y él sabía muy bien Que lo tenían ya jodido Y míralo ahí Yo no sé cómo ustedes lo van a hacer Eso es un tema privado Yo entiendo personal de ustedes Pero aquí el uno Se está acusando al otro Y yo necesito que salgamos de aquí Con una solución Con quién fue que lo hizo Porque si no aquí va a llevar Todo el mundo Pónganse de acuerdo Mira, te voy a hacer claro Te voy a hacer claro, mira Desde que este hombre salió Se me han metido Una serie de problemas Como que la policía Me estaba como en persecución Como que no solamente Ya antes era Si me agarraban un problema ¿Entiendes? Pero últimamente Como que Como que me andaban buscando De que él se fue ¿Entiendes? Entonces, no solamente era él Él se retiró junto al BB7 De mi organización Ya ese nosotros Nos encargamos de eliminarlo Por eso mismo Porque nosotros Nos dimos cuenta Que ellos nos estaban tirando Escúchame, escúchame Que yo lo dejé hablar Yo me di cuenta Que ellos me estaban tirando Para adelante Con la policía ¿Entiendes? Entonces, usted cree que si ellos Se van Yo lo dejé ahí en buenos términos Escúchame Pero me puede dejar hablar Ok, yo voy a hablar Cuando él me avisa Yo creo que tú muestras Prueba Hay con prueba Que tiene que hablar Dale, dale Me avisa entonces Tú no vas a dejar prueba Tú vas a dejar prueba Para que yo te llama Ah, ¿y cómo tú sabes Si no hay prueba, bro? Y por cuál es la persecución Porque tú fuiste Que me presentaste el DH Fuiste tú que me lo presentaste ¿DH tiene que ver con esto? Papi Es posible Porque a mí me está buscando La policía Y él fue el contacto Con el DH Todas las veces Que se habló con el DH Era porque él lo traía Mira Te voy a decir algo entonces Esa prueba Yo se te la puedo conseguir De esa choteadera que dieron Porque salió de tu familia ¿Oíste? De mi familia Te pusiste de acuerdo Te pusiste de acuerdo Porque de mi familia No va a salir Nene Nene No, ponte más para la derecha Mágetro, hable usted ¿Alguien hizo algo? No hay problema Yo voy a hacer una llamadita Ahora que va a confirmar todo Yo sé todo Yo estoy simplemente confirmando La lealtad Y qué tan sinceros son ustedes Porque yo sé Que algunos de ustedes Los pueden arrinconar a la policía En una situación Que tenga que hablar Pero eso es de hombre Es de al pecho Ustedes decir Sí, yo hice esto Yo hice aquello Mira Exactamente Le voy a dar un rey En el caso Yo estaba dispuesto A morir en tu casa Yo muero, papi, en la calle Yo no abro la boca Y tú eres testigo Ustedes todos estos son testigos De eso De cómo yo camino a la calle Ay, ¿por qué te iba a matar? Se loco no lo coge ¿Por qué te iba a morir? ¿Por qué te iba a morir? ¿Oíste? ¿Pero por qué te iba a morir? Tú acabas de decir Que te iba a morir ahí adentro ¿Por qué te iba a morir? No tengo que pasar más palabras contigo Ya que deja que en la averigua No lo quieres decir Dilo, ven ¿Por qué te iba a morir? A lo matarte así Te cantó el puerco Y te toca a ti ahora Yo le voy a evitar la llamada a usted Maestro Dígame a ver Nosotros se nos presentó Una situación ayer Donde al maestro Lo secuestraron Muchachos Le pónganse paradero No sabíamos Cuál era el paradero de él Estoy atrás Que lo pienso a todos Nos vimos contra el espalda en la pared Porque no queríamos Que al maestro le pasara nada El que dio la autorización De que saliera un par de nombres Fui yo Si usted Necesita Abregar a alguien Usted Me directamente El maestro Cuídame a mí Porque yo soy su mano derecha Pero yo en verdad Lo que quiero es bienestar De la familia ¿De la boca de quién Salen los nombres? Yo autorice A uno de los muchachos De nosotros ¿Cómo se llama? Bueno, nombre No sé si Se lo puedo dar en verdad Porque No me gustaría Se puede Porque usted se está abriendo Y usted está siendo sincero No dañe con los pies Lo que está haciendo ahora Con la mano Soy un hombre De buen corazón El nombre Dele fuego Juego Pero ese fue el nombre De nacimiento Así que ustedes le dicen Así que nosotros le decimos A él Yo lo conozco Si tú le dices la autorización Él lo va a hacer Porque él trabaja con ustedes Yo sé que Exactamente Pero yo Yo te estoy diciendo Que yo fui Que lo autorice El nombre De él No lo tengo Yo sé quién es El nombre Real de Caíto Tú sabes que Nosotros Nosotros Nos identificamos Hay algo aquí Que me duele Mucho ¿Cómo es que O sea Ustedes sabiendo Esa información Qué bueno que usted Se abrió Que fue sincero conmigo Están inculpando A este pobre hombre Escucha lo que pasa Escucha lo que pasa Porque si yo me hubiese confundido Y yo le quito la vida A un agente inocente Cuando él no fue Que lo hizo Escucha Escucha lo que pasa Escucha lo que pasa Espérese Espérese Déjeme terminar Déjeme terminar de hablar El Boris El Boris Sá que a él Yo lo llevo Porque él sabe Él sabe que Él sabe que Él sabe que le hemos corrido Y él puede hablar por mí Pero Está pasando algo Que En verdad En verdad Boris No sé qué es lo que está pasando Porque ayer Como tú te contentaste conmigo Porque Le iba a pasar algo al maestro Yo en verdad Tú sabes Me lo encontré Es raro No te estoy inculpando De nada En verdad Porque yo me puse contento Por ti Dilo Habla claro nene Tú estás hablando con seguridad Habla como un hombre Baby Porque yo me puse contento por ti Dilo Tú me dijiste que iba a serle En esa familia Que me iba a coger una vacación Y me iba a retirar ¿Por qué? Porque yo no estaba haciendo Lo que yo quería Que tú me ha dicho anteriormente De parte de la hermana tuya Como este coger la familia ¿Es el momento de hablar baby? No Porque no estaba haciendo Lo que yo quería Pero yo lo que No nene No que tú estás haciendo Lo que quería Dile la verdad Dile la verdad ¿Qué está pasando en la familia Que tú te querías salir? ¿Qué ha pasado anteriormente Que tú te querías salir? No, no Hemos tenido un par de problemas Internos en verdad Hemos tenido un par de problemas Internos Hemos tenido un par de problemas Internos ¿Qué es lo que se siente? Pasó ayer en la noche Entonces estábamos viendo Qué íbamos a hacer Con esa información Hoy cuando nos despertamos Amanecimos con unos problemas ¿Dónde está fuego? Eh, fuego Yo no sé si él está aquí ¿Fuego está aquí? Solicítale Necesito hablar con él No está en radio Oh No está en radio Muy bien Esta situación Me tiene un poco indignado No le voy a mentir Déjenme lo que yo le voy a decir Más Usted conmigo puede hacer Lo que usted entienda Yo entiendo Que en verdad A la calle Usted está haciendo Un cero conmigo No puede Me explicarle algo ¿Usted la sabía? Lo que él me está diciendo ¿Verdad que sí? El maestro Yo se lo dije Pero por arriba Porque yo no tuve El valor de decirlo En verdad Él en verdad Despertó en el hospital Y él no sabía Qué le había pasado Nosotros sí le explicamos Que a él Se ha pasado Y eso A lo que Hacíamos la investigación Decidimos no No decirle nada Pero si usted le dijo Lo de los nombres Eso sí Lo de los nombres Exacto O sea que él sí lo sabía Eh Dame algo de comer Coño Pero lo que yo me pregunto Entre tantos nombres ¿Por qué a la mano Que le da de comer a ustedes? ¿Por qué no menciona Un enemigo? Una gente que tenga Tal vez Menos influencias No maestro Usted sabe Usted sabe lo que pasa Que aquí uno Uno menciona nombre Y no No se abre investigación Maestro Usted sabe que Una vez Lo que se Se sabe Ya Usted sabe Es el punto Que la información Que dieron Fue muy precisa No simplemente Dieron mi nombre Dieron mi nombre Y dijeron Que yo sí que le suplo La alma a la ciudad Porque usted puede decir Mi nombre Y deja que yo averigüe Porque mi nombre Lo sabe mucha gente Y hay muchos rumores Pero confirmar directamente Que yo le suplo La alma a la ciudad Eso es un crimen Dentro de la calle Eso es un crimen Y yo a boca llena Le voy a decir Que tienen 24 horas Para entregarme a la persona Que mencionó mi nombre O esto es una guerra Declarada 24 horas Para entregarme a esa persona Y que pague con su vida O esto es una guerra Declarada Yo entiendo Está bien Pero oiga lo que vamos a hacer Yo también necesito Que usted también Me entregue ese Que está ahí atrás Yo bueno Mire yo tengo algo Y es que mi palabra No la rompo nunca A usted yo le dije Con qué condición Iba a traer ese hombre aquí Y era que él se iba ahí Después ustedes resolvían Su problema en la calle Como ustedes consideren Esto no es posición de negociar Porque de mi parte No ha habido ningún error El error lo cometieron ustedes De mencionar mi nombre Y mi nombre ahora mismo Te invoca De la policía O sea a mi familia A toda esta gente Que ustedes están viendo aquí Detrás de mí Comen de lo que nosotros Hacemos a diario Y con mencionarle mi nombre A la policía Eso ustedes lo pusieron en juego Y eso Él la va a cumplir Pero usted dio autorización De que den varios nombres Pero usted fue el que vio A que mencione mi nombre O usted simplemente Le dio la libertad Yo di Oye lo que pasa Oye lo que pasa Oye lo que pasa Están a beber siete Loco Espérate A pues lo voy a dejar Tengo mucho tiempo en la ciudad Porque mi hermana Era la que vivía aquí Y yo estoy tomando La parte del negocio de ella Cuando yo llegué a la ciudad Ya esto estaba construido ¿Entiendes? Entonces yo le di la autorización Porque él era que conocía la nombre Y esa era la información Que la policía estaba Solicitando para soltar el maestro O sea específicamente la policía Esa era la información que quería Yo le dije Tú tienes Es que era información específica Sobre mí ¿Querías la información sobre mí? La policía quería esa información En específico Porque ellos preguntaron Usted tiene la información De tal y tal persona Ellos inclusive Mencionaron el nombre del primo ¿Cómo ellos tenían ese nombre? No sé Pero si usted sabía Que era esa información Que ellos estaban solicitando Podían divar ir a la cosa Eso no fue con intención Eso no fue con intención De que a él lo liberen Maestro Ahí hubo otra intención Se intentó divar ir a la cosa No hubo ninguna otra intención Se intentó divar ir a la cosa La única intención era La única intención era Que ese hombre que está ahí Saliera caminando De ese bopo en el que estaba metido Así como Toda la gente de usted Lo hubieran tirado A quien sea para adelante No, no Eso es mentira No, no Aquí caminamos diferente Usted no puede hablar por ello Porque en una situación así Esa gente la tengo yo Entrenada personalmente Para que su vida La pongan por encima O sea, por debajo De cualquier De cualquier persona Que nosotros tengamos información Usted me da la palabra Con su permiso Yo le doy la palabra Baby, tú siempre terminas Dando la cara Tú lo sabes Siempre le estaban dando persecución Porque cuando iban a vender Para allá Allá Y lo agarraban Que siempre terminaban En lo mismo Que él sabía que tenía que cuidarse Míralo ahí Le apretaron las pelotas Y terminaron choteando Y ahora mismo ¿Qué me va a recuperar el hermano mío? Cuando estaban diciendo Que el que estaba choteando Era yo Resulta que tú fuiste Que dices la autorización Y tú sigues dando la cara Dependiendo la causa Como tú sabes Que la calle no se coge así Si tenemos un guardia ahí adentro Es simplemente para el beneficio Por eso se le estaba pagando Sus cuartos No para estar choteando, nene Yo muero en la calle Y si esa gente ahora mismo Hay que ir de la de cocotar Yo salgo y la de cocote Y la policía Tiene una diferencia con nosotros Disculpa que te interrumpa Ellos no pueden agarrar Y porque te tengan a ti Encarcelado Y porque tú no sueltas información Matarte Porque ellos tienen reglas Que seguir Nosotros no Nosotros no Usted no podía temer Por su vida O sea que si por simplemente Una amenaza De ellos date cárcel Ustedes autorizaron Que mencione el nombre Eso es una falta de valor Yo lo considero así Porque nosotros Si a mí me dan esa información De que el chapo lo tienen Yo lo saco de ahí Aunque tenga que voltear la ciudad Ponela de cabeza Pero yo lo saco O sea, habían opciones Y en este caso Eligieron el camino fácil Y fue porque quisieron No, man Padre, yo no es Tú que estés en la izquierda Con ellos Usted lo estás pintando De esa manera Pero eso no es así El único propósito Quítate de ahí Yo no conocía los nombres Porque yo ni siquiera A ustedes Lo conozco bien Al 100% Por eso yo autoricé A esa persona Que diera su nombre ¿Te puedo hacer una pregunta entonces? Bien ¿Y por qué diablo? Ustedes sabían Que nosotros corremos con ustedes ¿Por qué no nos llamaron primero? Porque antes de chotear Mejor no buscaron la otra manera ¿Por qué mata a siete de una vez? Rápido ¿Por qué? Y después culpame a mí Que fui yo que choteé Cuando tú sabes que fuiste tú ¿Por qué, cabrón? Porque no hubo Cabe otra solución Tú sabes lo que tú estás moviendo En contra mía El problema Tú lo sabes Porque no te fuiste contento Y ahora ¿Por qué tú dices ¿Por qué tú dices Que nos fuimos contentos Cuando tú le estás diciendo a él Escucha ¿Por qué tú? Espere, se me ha hecho Tiren todo Tiren todo Maten a todo el mundo Maten a todo el mundo Maten, maten Si se murió en todito la Macan Se escapa de su organización Vuelvo ahí Se escapa de su organización No quedó ni uno vivo Se escapa de su organización Porque yo amenacé Y quedan muertos todos La Macan ellos mismos, brother Ellos mismos se enterran Ellos mismos Ellos mismos Ellos mismos Tengo alguien más aquí Falta ñuco Que está aquí Falta yo también Aquí atrás Me cojan gente Rematen a todo Tengo a balitos Viene a la policía Viene a la policía Viene a la policía Deme la llave Vámonos Manny, Manny Arriba Hay un helicóptero Rematen esa gente Aquí el helicóptero Traigan al boli Traigan al boli Traigan a Yuca La policía La policía Ya está aquí Está aquí La policía Está aquí Cáqueme uno Cáqueme uno No te vayas No te vayas Rematenlo a todito Que no quede ni uno Rematenlo a todo No importa que la policía Lleguen Rematenlo a todo Rematenlo a todo Rematenlo a todo Eso él pasa por creativos Bro yo le dije Claro Si aquí sale un tiro Brother Un disparo Se va morito el mundo O sea Hay una amenaza Aquí Aquí no diparen No diparen Yo se lo dije No diparen No confío Maestro quiero decirte Que usted tiene A la mejor gente Tenemos la policía Detrás Recuerden que tenemos Un blindado Tranquilo Tú andas conmigo Tú andas conmigo Tú andas conmigo ¿Se quedó alguien más De ustedes aquí En el parqueo? ¿Ustedes lo tienen Los vainas? Vamos a revisar Estos tigres Venga Que no se les quede Nada Vamos a necesitar Ayuda Ok tranquilo Yo sé lo que voy a hacer Voy a de Maestro De esta arma Nosotros lo que más tenemos Es arma Dele van a esta gente Entonces se va a querer aquí A ver si se les pasea No se les va a agarrar No se les va a agarrar Eso es para que sepas Que un pana Que se considera Un hermano Te tira pa'lante Hay pocos amigos puros Vos, boludo Que en verdad Los tigres Se posicionaron bien Lo Estuvo bien Yo estaba confiado Porque yo le expliqué Que si paraban, brother Él mató al Boris Por encima de mí, bro Coño, chapo, boludo Pero tenemos dinero No tenemos dinero Sí, tenemos dinero Yo, yo La revalosa Nosotros tenemos policía atrás Repárate por si acaso Claro Yo voy a llevar los tigres Para los malos Y les voy a caer a ustedes Para ayudarlos Es que en el normal Les voy a coger los datos Para la policía Uy, mi madre Este carro no corre tanto, bro Entendé el número de un médico Que lo venga Tú vas a hacer Tú vas a hacer esto Vas a girar en U aquí Y vuelve para atrás No sale buena No sale bien el plan Tranquilo, tranquilo Si yo estuviera vivo Manejando Si yo estuviera vivo Manejando Le hago un par de Wiri-Wiri Ay, Dios mío Wow No te desesperes Y a traición Quisieron breganos Y no pudieron Tú viste Al control No puedas control En el chino Lo que yo te trajo Dios mío Si la policía no manga Necesitamos ayuda Con una patrulla Nosotros también tenemos una También atrás Sigue estando con nosotros Madre Tienen que meterse para el chino Yo creo que usted va a tener que enfrentarlo Méterse para el médico chino Y para el carro en la puerta Sí, yo creo que sí ¿Tú tienes dinero para el médico chino? Esperen que entremos todos Si yo tengo Así lo acribillamos Ok, médico chino Si usted va a ir por aquí Miren De vuelta Ah, por aquí mismo Díese 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 por aquí mismo Mi nombre está bailando La policía Todavía está encharcado Aquí mismo Aquí mismo Y yo no quería que esto termine así Loco Tú ibas a una vaina Péten de ese ¿Eh, ahí? Tú ibas a una vaina Péten de ese Loco Pero yo se alocando Y parando No pensaban Te vas a tener que enfrentarlo ¿Cuánto hay aquí? Yo Yo creo que yo puedo curarme Gente Como no fue en el ron Con la policía Que yo morí Yo puedo curarme Ahora si me abaten Yo no puedo curarme Dos veces La policía está afuera Del médico chino Y a mí no me rematan Tampoco Primero pierden a la poli Y después Júntense en el chico Que estamos En el médico chino Ya, la policía está afuera Esto, vamos de camino Ayúdeme, doctor Vamos de camino Hable con ese hombre Májero, corro Ayúdeme Vamos de camino Para allá Para allá Vámonos, vámonos Vámonos Ese carro está blindado Vámonos Espérame, espérame ¿Están en el chino todavía? Sí, sí, vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Sí, en el perímetro ¿Sabes cómo llega? Valito no tiene Dinero sucio Álgame Yo llevo 30 mil Dinero sucio Toma, toma Pa' darle, toma Tenemos el dinero sucio Entraiga Que no hay nada de ahí Llévalo eso Llévalo eso Venga Venga, perdón Guau, lo hicieron Lo hicieron a traición Y ni a traición pudieron Así mismo Y el chino lo hicieron a traición Y ni a traición Falta pa' dopo Falta pa' dopo Aquí le falta dinero Adentro Voy, voy pa' allá Recluta al Bori Aunque no toda su gente Está allá, loco Y se fue el mano derecha Hay policía afuera entonces Hay bolos Sí, sí, había una patrulla En verdad yo no me interesa Dar a la SK A ninguna organización Para serte sincero Pero ellos mismos Bajo una amenaza, loco Se desesperan Se desesperan Yo poniéndolo claro Mi gente está ando ahí todita Y es una amenaza de la mafia No diparen para que no se mueren Hay boli para entrar a tiro ¿Cómo, cómo? Boli afuera Al Bori lo ayudaron Al Bori lo ayudaron Está con nosotros Vámonos, vámonos en el carro Vámonos Habla con Nelly Que ella puede averiguar Información tuya con la policía Ya debes de confiar en ella Yo voy a tener que confiar en ella Yo voy a tener que confiar en Nelly Para lo que dicen Que recluten al Bori Recuerden que él pertenece A esa organización Y es el único miembro vivo Es decir, él puede asumir Esa organización Exacto Y no podemos tampoco reclutarlo Así por así Porque él recibe Hay pincho Hay pincho No, no Tenemos como blindado Tenemos como blindado Sí, sí, sí La cámara no está blindada Vámonos en la patrulla Para allá Vámonos en la patrulla Vamos a tener que ir terminado ¿Aló? Mi amor, tengo que confesarte algo Un rato, oíste Te voy a ver si yo lo puedo quitar Espérate, tengo un segundo Está bien, pero No puede ser ahora Estoy acompañado Yo necesito Dame cinco minutos Vamos a tener que dejar el carro aquí Apunten Yo salgo y lo quito Dale, apunten Yo salgo y lo quito Vamos a tener que dejar el carro aquí Vamos a tener que dejar el carro aquí Vamos a pichar Llévate de mí Se va a pichar yo creo también Estamos llenando ya Llegó más poli Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Hay poli Está llenando un poli para allá Está llenando una patrulla Vamos a tener que prenderlo creo Problemas, al menos Se van a una patrulla Me están disparando Hay policía arriba Hay policía arriba Por qué, Agua Policía arriba Me disparan durísimo Hay más Entren, entren, entren Que nos van a correr Entren, entren Entren, entren Hay una puerta de fuego Creo que es más Creo que es más Entren, porque estamos en una mala posición Nos pueden agarrar de todos lados ¿Quién tiene dinero? Para atenderme en el médico Ay Sorry, sorry Necesito Necesito Yo tengo dinero Cuéntame el médico Porque me bajé dos Pero tú es que así Dame dinero Dame dinero Que lo cobran Caminen Loco Yo estoy chocando a todo el mundo Nosotros vamos a entrar con otro Que yo llevo a darme en herido Aquí hay dos moñas de cinco mil En el piso Vengan Poli ¿Cuánto es que cobre el médico de Chile? Cinco mil Necesito yo una Bala de AK Aquí me da Bala de AK Sí, pero tienen que tener cuidado Si a ustedes lo abaten Recuerden que ese médico no es Jesucristo ¿Cómo nosotros? Bala de AK Que necesito, porfa Venga, venga ¿Dónde tú estás? Entra Forma Vas a salir con el piso Venga, venga Bobo ¿Qué era ahí? ¿Habimos dos polis? Nosotros Tenemos dinero Aquí Tengo 30 mil Yo me bajé dos Pero no sé No sé si es más Sí, vea, vea, vea Ay, que hice loco Yo me voy a arriesgar Y voy a salir en el carro A ver si se picha Oye, yo tengo dinero Vamos a salir Tengo dinero Tengo la puerta rota, ¿eh? Sí, sí Pero yo voy a salir Si no se picha Tengo 30 mil Aquí en dinero sucio Yo tengo dinero sucio Para revivir Que está ahí Vaya para adelante Porque si hay que tirar Ay, no, no se picha No se picha Tenían razón Tenían razón Tenían razón Se pueden subir Vamos a tratar de irnos Por lo menos Cállame, cállame Hay uno que hay herido Ustedes tienen dinero sucio Yo solo dos, yo tengo Vámonos, vámonos nosotros Rápido, rápido Súbete, súbete, súbete 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 Que no, súbete Del otro lado Del otro lado Podemos cargar entre varios Salir también Espérame, espérame, espérame Espérame El carro póngalo Ahí al frente No atrás Hay más oficiales aquí Hay varias patrullas Hay varias patrullas Me va a tocar reparar Voy a tener que volver a buscar Ustedes en este carro Me van a seguir Pero estaban cargándolo Policía abatido Llamo al gringo Hay que coger un atajo Y salir de la city No, no sería bueno Dale por la loma Sí, sí Igual, igual Voy a coger la loma Ahora aquí Loco, pero ¿dónde está la salida? Ya vamos a tener que coger Para la calle Eh, yo confío Yo confío, manito Yo confío Yo confío No tenemos policía atrás Nada más No, no tenemos poli No tenemos poli Nada Lo vamos a reparar Y vuelvo a buscarlo Loco, yo voy a tener que buscar ayuda En verdad En esta situación De mi mujer Mira, mira, mira La policía siguió del hecho Si usted considera eso Va a otra patrulla Loco, pero qué rata A traición No quisieron bregar Ella no puede ayudar Más dentro, ¿verdad? Sí Mi amor Dime Yo tengo que confesarte El Chapo me traicionó Y su gente ¿Qué? Sí Yo te voy a ser sincero No sé si tú más o menos Tenés idea Pero O sea, yo no soy el hombre Más santo del planeta Yo creo que si llega Sentir ese incógnito Lamentando el caso Aunque yo quiera No puedo salirme Porque ya está en mi vida Yo necesito que tú Pues yo confío en ti Te estoy diciendo esto ¿Por qué confío en ti? Que cualquier cosa Si tú escuchas mi nombre Ahí dentro de la policía Tú me informes Porque mi vida creo que Corre peligro En la vida de mi gente Entonces Cuídate mucho Porque como tú estás Vinculado conmigo también Pueden querer hacerte daño a ti Después yo te di más detalles Pero ahora mismo estoy resolviendo Una situación ¿Quién es? Dime, dime ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo así? Es la parte de ahí ¿De quién es? O sea, tú me te dicen Que me pueden hacer daño Pero ¿quién? O sea El chapo me traicionó Mi amor Y su gente Nada más Él es el Él me puede hacer daño Y a ti también Y yo Me traicionaron Literalmente Me traicionaron Y no sé Qué pueda pasar Si él tiene más gente O que hubo un enfrentamiento Pero después yo te di más detalles Y nada más ten cuidado Y ayúdame con lo que yo te dije No te preocupes, mi amor Ok, bye Ahí está No voy a tener un capiame Para abrirlo Soy yo, soy yo El jefe Soy yo el cojo Tranquilo Yo resuelvo No se dejen ver No se dejen ver No se dejen ver Ok Dime a bechura ¿Aló? Hello Mi amor El gas Yo lo traje a mi casa ¿Viste? Está bien Está bien Está en el garaje Está bien, perfecto Está bien, bye Muchachones Vamos para allá Venga Venga ¿Cómo está la situación ahí? Yo no veo Está todo bien Está todo bien Pues eso Este carro coge de todo loco Topo, cáigame Vámonos, vámonos Sería bueno Que vaya un solo conmigo Por si acaso Para yo retirar a los otros Porque no es para retirarlos Dale, dale Vamos a retirarlos Vamos a retirarlos Porque si van todos No van a caber más Para que ustedes estén a salvo Aquí afuera Déjame sacarlo de aquí Espérate Déjame sacarlo de aquí A ustedes ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? Para que ustedes estén a salvo En un garaje En un garaje En un garaje En un garaje Sí, que le quede el camino Porque Voy para allá solo En el vehículo Con alguien más A intentar sacarlo Sería mejor que vaya yo solo Lo voy a dejar en la casa Yo voy a dejar de la mano Ok, voy solo Entre toditos Tenemos un escape creativo Bobo en el lobby Bobo Lo voy a dejar en garaje Ah, bien Bobo Quintos a la ropa Quintos a la ropa Quintos a la ropa Bobo en el lobby Breguen aquí Breguen ahí todo Hablamos ahora Ahí nos sacan Güey, hágalo rápido El día delante Ah, es usted todo ¿Puedes me ir a buscar ahí solo Para que quepan más? Voy para allá Voy de camino Voy de camino Voy de camino Voy de camino Bobito, échale gasolina Si hay que échale En verdad Le voy a echar esta bomba De acá adelante Yo le voy a echar esta bomba De aquí abajo De la esquina No choques Así mismo Así mismo Así mismo Así me gusta Un driver Tú eres loco, güey El mejor que yo soy Estoy echando combustible Y voy para allá Hubo un pequeño bobito Porque de parte de él Él no debió desesperarse Siéndole sincero El Chapo lo hubiese cogido suave Y no coge la presión Del Boris En ese momento Si el Chapo No sea loca Hubiese seguido el rol Hoy Hubiese seguido el rol Mañana Pasado Tras pasado Se hubiese dado Una vaina chula Un rol de guerra Psicopata Entre organizaciones Y al final Hasta no arreglábamos Pero Él disparó Y había que defenderse Y ya Si había una amenaza Ahí lo que llevó O sea Prácticamente Ellos mismos Se llevaron a esa situación Y yo entiendo El Chapo Fue que el Boris Le montó una presión fea Y como yo lo llevé Le dije Traten de no tirar Ni un solo tiro Porque yo no podía Llevar al Boris Para que lo maten Porque se va a ver Como que yo lo vendí Y eso Iba a ser un bobito Pero mañana Estamos por aquí de nuevo Lo quiero pila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!